Hola, soy tu menstruación. ¿Cómo? Soy tu menstruación. Te toca. Creo que ha habido un error aquí. ¿No estás equivocado de programa? No. Seguro. Te toca. Ha llegado el día. Tu menstruación. Oye, yo tengo ya 30 y pico, ¿eh? ¿Cómo que la menstruación te viene antes? Te toca. ¿A mí me han pagado para venir? ¿Quién te ha pagado? Los enanos grises. ¿Enanos grises? Tío Toto, un momento. Sí, de jardín, de jardín. ¿Cómo que de jardín? Pero escucha un momento, que no puede ser esto. Te toca. Tengo barba, ¿no ves que tengo barba? Pero que eso da igual. Tengo pelo en el pecho también. Mira. ¿Qué me importa? Soy tu menstruación y punto pelota. Te toca. Pero oye, que soy un tío. Eso da igual. No digas perfecto. Creo que te voy a hacer unas preguntitas. Preguntitas así. Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabrías? No lo sabrías. ¿Cuánto pesas? Varía en función de cada planeta. ¿Cuál es el sentido de la vida en el universo? 42. ¿3x4? 4x4, bueno más. Garganta profunda, golden shower. Escúbido. Si la piscina es de onda, el mar es de Toyota, ¿no? No entiendo de fútbol. ¿Tú no serás amigo de Antonio Delate, no? ¿Delate? El bullate. Capullo. Gracias, gracias. ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? La robo Occidente. Muy agudo. Ríase la gente. Resumen de la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo puedes saber cuántas vidas le quedan a un gato? Pues matándolo siete veces, como mucho. Gato. Tengo una estampita. A ti. ¿Cómo se te queda el venado, hermano? Mira. Gisus. Gisus. Vale, ya está. Espera que sigo, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué prefieres? ¿A Bruce Banner o a Peter Parker? Prefiero a la nocilla. ¿Qué prefieres? ¿Los e-works o las pistolitas de Predator? Tío Toto. Pintufos maquineros. Capullo. ¿Calacas son rosadas o las madres amonatados? No te lo he dicho, pero yo soy tu padre. ¿Crees que era necesario que Rocky Balboa volviera de viejo? No. Capullo. Tío Toto, si más dilatación de este consultorio es tu momento. Disfrútalo. ¿Cómo mi momento? Es tu momento. Pero, ¿cómo? Hostia. Joder, me podías haber avisado. Que era en serio, ¿no? Este es un momento glorioso. Damos por acabado el programa y que alguien traiga una fregona. Sin más. Te toca. Tío Toto. Capullo. Más, es más. Aparte, tío. Esto, hacerlo bien. Joder. Nada. ¿Es verdad que cuando el periodo te rasga, estás cachondo, cachonda? Me ocurre, sí. Aún no me ha venido. ¿Cómo voy a saber de eso? Capullo. Era la segunda. Por dar por culo, lo he cambiado a la tercera. No sé si te mola. Me da igual. Me da igual. Es lo que hay. No, tío. Sí. Aquí dice que habla así. Esa era bueno. Y aparte tiene gracia al gang. Esto no me lo quitas. Cabrón. Pero espera que sigue. Tío Toto. Capullo.